Golpear tanto a mi hijo en la cabeza, hombre, dijo, pues, en lugar de agarrar viveza, dijo, con tanto chingazo lo estás poniendo más pendejo, o tú crees que lo vas a hacer vivo con esos chingazos, dijo, pues, no, dijo, yo no intereso tanto a hacerlo vivo, dijo, lo que me cae gordo es que con ese pinche macetón, dijo, te aventó a la chingada, dijo, te dejó bien naguada, me lo había llegado bien naguada con el cabezón, cabrón, pues, si no ha sido por ese cabezón, cabrón, dijo, tuviera la toma, dijo,